Desde mi parte he pasado un momento muy lindo porque todos fuimos muy sincrónicos, ¿no? Quería poner alguna cosita que tuvo que ver con esto de la co-creación, con esto de salirnos del molde y decir, che, pero todos están haciendo esto. Yo durante mucho tiempo notábamos que íbamos al revés, y en especial con Juan Quier de la Aurora decía, ¿estamos yendo al revés? ¿No estaremos haciendo un cagarrón? Pero bueno, no le iba mal, entonces yo era parte de un grupo de asesores de las cooperativas, y cuando uno hablaba, viste, decía, che, pero ¿estamos haciendo eso? Sí, pero, y así fue, que en el INTA de Barro, yo tenía, habían sido alumnos míos, Martín Zamora, Agustín Barbera, y dábamos clases juntos después cuando ellos se recibieron, ¿y cuánto les rendió el trigo a ustedes? Y cuatro mil, a nosotros también en la ecología. Y ahí un día dijeron, che, ¿y si vamos al campo a verlo? Y ahí empezamos a trabajar juntos, y bueno, quería mostrarles un par de cositas. Acá está, la foto no se ve, pero es este tambo que decidieron hacer un solo ordeño, levantarse a las nueve de la mañana, todos los terneritos son todos negros, y acá está, litros de vaca, litros por vaca libres de gasto, a ellos le quedaban catorce, si le sumaban el alquiler, porque estaba arrendándole al padre, le quedaban doce, y cuando vamos a los tambos convencionales de treinta y pico de litros, le quedan cinco o seis litros por vaca. De ganancia, en el bolsillo. Nosotros utilizamos un índice que se llama rendimiento libre de costos, es cuánto te quedó en el bolsillo, y eso es lo que le quedaba a estos, ordeñando diez litros, que muchas veces una vaca volando, chupando piedras, te saca siete o ocho litros, tranquilo, ¿viste? Entonces, bueno, quería contarles un poco de eso. De todos esos principios, estuvimos hablando de esos principios que había que tener en cuenta para el diseño, el sistema, y ojalá logremos esa propiedad emergente, que es la eficiencia. Les muestro un caso, si después les interesa, cuando empiezo en este establecimiento, en el 2015 empezamos a hacer agroecología, es una empresa que tiene cinco mil hectáreas, y uno de los campos está en Bolívar, son mil doscientas hectáreas, que es la que hace agricultura, el resto son ganaderos. Fíjense, tomamos el año anterior, cuánto estaban gastando para sembrar, trescientos ocho mil dólares por año, y después miramos el último año que hicimos los números, así para contestarnos, cuando entramos en agroecología, que fuimos entrando despacito, despacio, el primer año hicimos, ochenta, noventa hectáreas de avena con vicia, porque hacían avena, ¿y por qué no lo hacemos con vicia? No anduvo muy bien, pero hay que estar ahí sosteniendo, bueno, pero no había inóculo, falló, ajustemos, y después hicimos los números, y cuando él decía, bueno, pero, ¿yo cuánto gasto de glifosato y cuánto gasto de vicia? Bueno, pero el pato grego, que ayudó también en el margen, el otro año gastamos novecientas hectáreas, se sacaron todos los bochechos químicos, y se empezó a hacer todo, avena con vicia, o centeno con vicia, o, bueno, ahí hay algunas cuestioncitas, pero meterla leguminosa. Fíjense, ¿qué pasó, y sigue pasando, con este productor, doscientas hectáreas de maíz, doscientas hectáreas, trescientas casi estaba, ahora bajamos a doscientas, de soja, se traían terneros de los otros campos, se hacía una invernada de dos mil novillos, cambió todo eso, ahora ya están las vacas, se hace el ciclo completo, no se viaja tanto, no se muere en terneros, todo eso ha ido cambiando, se gastaban, se compraban nueve mil litros de glifosato, ahora estamos en seiscientos, setecientos, porque la suja, ahora entramos en un gran desafío, que son los seiscientos litros, entonces fíjense, de trescientos mil dólares, bajó a cien mil, el ingreso, está más o menos parecido, ahora, lo que queda en el bolsillo, acá queda noventa y tres mil dólares, y acá quedan doscientos sesenta mil dólares, el flaco, que es un enamorado de la agroecología, dijo, esto es lo que quiero, y él está, hace seis, siete años, que dice, yo soy, y viene el campo, que si no te vayas a ir a ir a una recorrida, yo soy un productor trans, decía, él está contento, y yo te dije, dejémonos joder, llevamos ocho, nueve años, y no salís del trans, te está gustando mucho, pero tal es así, que va a sacar un libro, de todo su cambio que ha hecho, y le digo, vos querés, te pone contento ser agroecológico, y entonces me dice, sí, bueno, vamos a sacarnos esos seiscientos litros encima, ¿no? Bueno, para mí eso es la eficiencia, este es el productor, no se lo ve bien a propósito, no, no, es porque no hay, y él dice, miren, acá como ser, un lote, yo creo que lo de agricultura, que hoy ponía en juego, ahí, este, Sergio, acá, como ser, nosotros tenemos algunos otros campos, que no tienen pasturas permanentes, en lo que hacemos agricultura, pero si tienen, ese, ese modelito que mostré, pero pasé muy rápido, ¿no? Pero no tienen soja, no tienen maíz, entonces tienen, en Juárez, la Aurora, tiene fina, 80, 90 hectáreas de fina, y que siempre son, o cebadas, que están rindiendo súper bien, trigo, con trébol, el trébol ya está naturalizado, vos dejás de sembrar y se te aparece trébol, y avena, entonces se hace, ese cultivo, el trébol se deja dos años, después se hace sorgo, y se vuelve, al trigo, cebadas, entre, ¿se entiende? Entonces, ahí es lo que él dice, los rastrojos de sorgo quedan con un colchón, la materia orgánica, también tenemos datos de materia orgánica, de qué pasa con las enzimas, la fosforilasa, y todo ha subido, la relación de hongo, realmente, miren en este caso, nos costó mucho implantar la cebada, queríamos achicar el maíz, 200 hectáreas era muy caro, y entonces empezamos a meter más cebada, ya nos garantizábamos, el maíz es para los novillos, nos garantizábamos la cebada antes, para todos los, en vez de maíz, dar cebada, es más barato hacerlo, y bueno, este es un caso de un lote, que ven, no sé si alcanza a ver, pero tenía campo natural, campo natural, sorgo, soja, maíz, rindió 6.000 kilos, soja, esto es como venía, ¿no? maíz, 4.000 kilos, este es el rendimiento, más o menos, de la zona, del campo, y acá empezamos, a este lote le tocó, avena, con vicia, después se hizo soja, después cebada, con trébol, el trébol vino muy bien, así que se dejó el trébol en ganadería, la importancia de tener ganadería, se dejó trébol de nuevo, y sin gastar nada, sin fertilizante, dio 10.400 kilos, nunca en ese campo, en la historia del campo, tuvieron un rendimiento de 10.000 kilos. ¿Y a qué gordo están trabajando, grandes creaciones, con una, casi integrada de animales? No, yo no, ahora no estoy en gordo, a mí me preguntás, si yo, no, no sé, es bastante, ¿trabajaban con variedades? ¿Qué? ¿Con variedades de maíz? No, estos son híbridos, no, en este caso, por ahí mete algún transgénico, ahora fíjense el costo, 296 dólares, y cuando vas al margen bruto de la revista, como ser márgenes agropecuarias, te dicen que, para obtener 11.000 kilos, más o menos para ese año, eran 900 dólares, y otra vez esta lógica de 3 a 1 el costo, para mostrarles así un caso, bueno, eso es todo lo que te di, lo que hay que poner, paso, 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 tomando un poco lo que estaba mostrando Cristian, hace muchos años con estos amigos, empezamos a trabajar en la chácara de barro, y hacer, a ver, ¿por qué me voy? A nuestra resiliencia, ah, y quería mostrarles este caso de resiliencia, hablamos de eficiencia, y lo que estamos viendo, en el caso del campo anterior, llegaba diciembre, y él le hablaba a la secretaria, no tiendas más el teléfono, porque estamos, no podemos, Procampo, todas esas tarjetas estaban colapsadas, 9.000 litros de glifosato, más fertilizante, todo eso, a partir de entrar en agroecología, llega ahora junio, julio, y sigue teniendo guardado soja, o sea, le cambió totalmente los números, o sea, de 300.000 dólares, a gastar 100.000, este, hace muchos años, logramos que en 3 a 1, arroyos, también en una chacra experimental de la provincia, pero que tiene más años, que la de Rojas, que no evita, vinieron al campo de la aurora, che, y haces análisis, no, no hacemos más análisis, bueno, pero, y nos ve cómo están los animales, mirá, y entonces empezaron a hacer análisis, y hay una zona que decían que no había fósforo, la vida del suelo, nosotros pasamos de 11 partes, sin agregar fósforo, a 50 partes, porque nos dimos cuenta que el fósforo total era muy alto, era de 200 y pico, pero no estaba soluble, y cuando fuimos por la vida de los suelos, todo, todo, todo reapareció, vienen y dicen, acá no tiene problema de cobre, no, y también hay cardo, entonces comen cardo, y uno ve la cantidad de cobre que tiene el cardo, pero bueno, les quiero mostrar para cerrar, que esto es para nosotros el concepto de resiliencia, podemos ser muy eficientes un año, pero eso se sostiene, lo que estamos viendo, Jorge Tentán, que antes de estar en agroecología, el que mostró Cristian, se inundaron, se fundieron, y la charla que dimos en ese momento era, si no estuviera en agroecología, yo no estaría acá, y la verdad que les está yendo muy bien, los de Guaminí también, no hemos visto que se hayan fundido, porque tienen mucho menos costo, quiero mostrarles, en esto agarramos un lote, lo partimos al medio, la mitad discutíamos en un equipo, eso fue muy importante, agroecología, ¿cómo hacemos agroecología? y la otra mitad, convencional, primer año, esta barrita azul, esta barrita azul, es el, arriba del medio, ¿dónde está? acá, es el ingreso neto, acá tenemos, ven, esto es un mismo año, no se ve nada, esto es un mismo año, esta es la mitad, agroecológica, y esta es la mitad, convencional, no decidieron las mismas cosas, acá, nosotros en agroecología, decidimos poner avena con vicia, y ellos avena sola, esto se meten animales y se comen, por lo tanto, acá pueden ver, el ingreso neto del agroecológico fue más alto, que la avena que lograron ellos, esto es, costo debe ser, costos, no, no, convencional, no, convencional, sí, acá, tenemos el costo, un poquito más alto, el costo de ellos, y acá, claro, claro, ahí se pasó a carne, pero es dólares todo, ahora fíjense, acá, el convencional, primer año, perdió plata, ya está por debajo de la línea, acá pierde plata, seguimos, entonces, se van tomando distintas decisiones, mitad de campo y mitad de campo, están pegados, siguen pasando los años, volvió a perder plata el convencional, siguen pasando los años, volvió a perder plata, siguen pasando los años, volvió a perder plata, en 10, perdió cuatro veces el convencional, y el otro no perdió nunca, pierde plata cada vez, cada menor cantidad de tiempo, y bueno, estos son ensayos que no te muestran, estas cosas, a ver si está el dato, ah, no creo que esté, pero acá se repite lo mismo, la mitad del costo, el doble del margen total, en el otro caso era un campo entero, en esto es una parcela, discutiéndole lote a lote, y ahí aprendimos un montón, entre nosotros, qué ponemos, qué hacemos, bien, las cuestiones, las cuestiones, una preguntita, el que pierdo ganas, respecto de la edad anterior, o del cero inicial, no, no, ahí en el año, en el año, en el año, a ver, quería mostrarle algo, más, como que pasé todo eso, bueno, esto, acá está con más detalle, el 2014, cuánto se gastaba de mano de obra, todos los insumos que teníamos, fíjense que era maíz solo, era centeno solo, era avena solo, era sorbo, había un poquito de pasturas, no, en realidad todo le saca al suelo, soja, girasol, no, acá es como entran los terneros, se hacen novillitos, no, salen para allá, la cantidad que sale, eso en el 2014, no, la cantidad de lluvia, las precipidades, todo esto lo vamos armando con el productor, y este es el cambio, bajamos de maíz de 200 hectáreas, que era muy caro, y se siguió invernando la misma cantidad, 88, la cebada va con trébol, la avena va con vicia, se aumentó las pasturas, ahora, ¿qué? trébol, ahora hay trébol solo, entonces, lo que extrae acá es soja, y esto es trigo, bueno, y acá ven los rendimientos en granos libres de costo, cuánto le quedaba, girasol no se hizo más porque se perdía, bueno, y quería mostrarles un poco cómo trabajamos también, de pronto, acá vamos llevando, ¿ven estos numeritos? o sea, cada lote, primero como usábamos algo de agroquímicos, calculamos, nosotros cuando calculamos el coeficiente de impacto ambiental, todo el campo estaba en 50 puntos, que es muy alto, antes de la agroecología, cuando pasamos a la agroecología, pasamos a 10 puntos, 10 puntos, está bueno, uno dice, uy, qué bien, 10 puntos es lo que queríamos lograr por año, ahora, después veíamos que había lotes que tenían cero, porque eran de ganadería, y otros que tenían... pero hicimos un mapa de un semáforo, los lotes que había que parar, para orientarnos, lo que hacemos es, ponerle un numerito, el número que tienen adelante, es la cantidad de años que ha tenido ya leguminosas, entonces, ven, este lote ya tuvo 6 años, este 3, este 6, este 6, el de ese maíz, fue este, 6 y 2 de maíz, el segundo número, entonces tenemos, perdón, esta por ahí no entró ese maíz, la fecha que está, pero acá tenemos, la cantidad de leguminosas, la cantidad de sojas que tuvo, y la cantidad de maíz, entonces, de alguna manera, vamos mirando, que pasó, ahora, la empresa entró, en bonos de carbono, porque es una empresa constructora, y tiene que, que, que comprar bonos, entonces, metamos hoy, metieron todos los campos, un bono de carbono, entonces, todos los puntos, que están acá, son todos puntos, donde están midiendo carbono, por lo tanto, no los podemos tocar más, son de ganadería ahora, y eran los lotes, que venían mejorando, para pasar a hacer agricultura, y yo les digo, lo de Obiché, está bárbaro, de 1200 hectáreas, ahora cierro 500, están cuidadas, y 500 van a estar hechas mierda, porque ahora, toda la agricultura, recae, sobre esas, y esos son los lotes, que son casi medianosos, 1% de materia orgánica, bueno, entonces, nos sentamos ahora, con el dueño, con uno de los dueños, que es ingeniero agrónomo, y decir, bueno, ¿cuáles son los lotes, que aceptan maíz? Entonces, esos seguramente, van a poder tener, una secuencia, trigo, con trébol, o al maíz, nosotros sabemos, que le podemos meter soja, no para cosechar la soja, sino para que, ocupe el nicho, para que no venga maleza, para que no se evapore el agua, para que genere fertilizante, y el maíz lo cosechamos igual, es más, con el maíz, lo que hacemos, hacemos más hectáreas, y los maíces, que no están muy buenos, se comen, se come todo, y los buenos, es lo único que cosechamos, y gastamos plata en cosecha, en eso, y guardamos de eso, entonces, ahora estamos pensando, en dos secuencias, en una donde no admite maíz, que es de soja, que tenga menos cantidad de soja, y que tenga muchas, muchas leguminosas, en el medio, y otra de maíz, estas son las nuevas, discusiones, bueno, le quería mostrar un poquito, esas cositas, y creo que es clave, el pensar en asociar, y en sucesionar, la contra que hasta ahora tenemos, que no hemos encontrado, es cómo asociar la soja, es un nuevo desafío fuerte, la venimos esperando, y creo que ahí, como es bajita, no admite, uno de los problemas, que tenemos con la soja, son las máquinas, es increíble, y 25,